Buenas tardes a todos los seguidores de la multiplataforma digital Guayapampa en contacto. Estamos en la vía principal de Aramay a Guayapampa, en el kilómetro 5 de esta carretera que conduce al distrito centenario de Guayapampa, un pueblo ubicado en el corazón de los andes de la provincia de Recuay, en la región Ancash. Estamos en el lugar preciso de Machepunco, casi frente a Chihuitana, para ser más exactos en Choloqueruri, como pueden apreciar a través de las imágenes exclusivas del portal digital Guayapampa en contacto. Hoy hablaremos sobre este ejemplar importante de la planta de Choloque en Guayapampa, que por cierto está en peligro de extinción. Para muchos gratos recuerdos con el Choloque, más conocido como la Cañica de los Andes, la planta de Choloque de Machepunco y Choloqueruri, en peligro de desaparecer por la depredación humana y la falta de protección y cuidado. El Choloque de origen indio se trata de Sapindus, nombre genérico que deriva de las palabras Sap que significa jabón e Indicus que significa india, conocido como el Champú de los Andes. Este fruto de la naturaleza proporciona muchas bondades curativas para la humanidad. En las montañas al pie de Himalaya, este árbol puede alcanzar hasta los 15 y 20 metros de altura. Este árbol prospera entre los 1500 y hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. De la misma especie en América Latina, principalmente en Argentina y también en algunas zonas de nuestro país, se encuentra la especie de Sapindus, especialmente en el Distrito Centenario de Guayapampa, de la cual debemos estar sumamente muy orgullosos. El uso medicinal del Choloque, el Choloque es milagroso, su uso es variado como detergente, el champú, asimismo la nuez de jabón también puede usarse como un remedio natural para muchos problemas de salud, como el tratamiento de dolores de cabeza por migraña y con fines dermatológicos en la que se usa las semillas para eliminar las impurezas de la piel como granos y acné. El fruto de las semillas son usados para tratar epilepsia en el norte de la India, se usa también como espectorante. La espuma de la fruta se usa para tratar quemaduras, al ser neutro es recomendable para las personas alérgicas y con piel sensible el uso del jabón. La espuma también se puede usar para eliminar los piojos, asimismo las semillas se usan en China para detener las caries dentales. En el campo, se ha descubierto también que puede ser utilizado como insecticida biológico para plantas y así como una gran repelente para insectos. Después de esta valiosa información, hacemos un llamado a las autoridades y a la comunidad en conjunto del Pueblo Centenario de Guayapampa. Debemos conservar el árbol del Choloque por sus variadas propiedades curativas para la humanidad, la misma que se debe de adoptar esta planta en Guayapampa. Asimismo, proponemos masificar su producción a través de viveros municipales con el fin de preservar la planta y su producción con fines medicinales. Guayapampa en contacto ha tenido la suerte de poder estar in situ en este lugar de Choloqueruri, presentándoles imágenes exclusivas del Perú para el mundo desde la tierra centenaria y prodigiosa de Guayapampa. ¡Gracias!